muy buenas tardes mi gente estamos por acá de nuevo muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores el tema que incluso lo tratamos en el día de ayer con respeto si la tarjeta no importa el tipo de tarjeta sea gris la nueva la vieja la verde cualquiera que sea que tenga que ver con el programa supérate son permanentes o son fijas o si son de por vida o no en breve le estaremos dando los detalles antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido bueno sin más preámbulo vamos a iniciar de manera inmediata miren la tarjeta pueden ser de por vida pero también puede ser que no eso va a depender del uso que le dé el beneficiario recuerde que hay una serie de reglamento que un beneficiario tiene que llevar a cabo señores para mantenerse como beneficiario del programa supérate como por ejemplo si usted no está trabajando es beneficiario actualmente pero no está trabajando está todo bien ustedes pueden mantener su trae su tarjeta super a tener por vida mientras no esté trabajando para que sepa eso porque su ingreso no está por encima de los 20 mil pesos ahora bien si usted consigue un trabajo que ojalá lo consiga haciendo trabajando verdad y su salario es por encima de los 20 mil pesos y ellos detectan eso se la quita ahora bien si usted está trabajando pero su salario es menos de los 20 mil pesos usted va a continuar con con su tarjeta el detalle está que cuando usted pasa de ese renglón de los 20 mil pesos de ingresos y la ministradora de sus siglos sociales o supérate detectan que usted gana por encima de los 20 mil pesos se la quita ahora bien hay otros detalles que no importa si usted trabaja o no o tiene ingresos por encima o bajo de los 20 mil pesos que si usted falla en eso usted también será quita como cual imagínese que usted tiene incluido sus niños en la tarjeta verdad están registrados y ellos se enteran de que usted no de que usted no le está dando seguimiento a sus niños no están yendo a la escuela ellos detectan eso se la quitan también pero también principalmente lo que tienen niños de 0 a 5 años si no lo llevan al médico y ellos detectan eso porque recuerden que por eso hablamos también en hablamos y hace varios días con respecto al tema de la factura médica que le estaban pidiendo muchos beneficiarios que tenían los niños en la tarjeta verdad si ellos cuando ustedes cuando ellos les reclamen a usted esa factura médica y usted no se la ve al problema y hay problemas no se la quitan en ese en ese caso pero lo que hacen es que se la suponen la suspenden de manera temporal hasta que ustedes resuelvan ese problema o sea o sea que puede ser beneficiario permanente de superarte o no el deseo es que nadie sea beneficiario permanente con respecto a los ingresos porque si usted aumenta sus ingresos no es necesario esa tarjeta mejor que se la pase a otro otro tema que yo quise tratar en este mismo vídeo es el tema del nuevo director que como ya ustedes saben en el directo de esta mañana nosotros tratamos el tema exclusivamente del director que ya inició señores reuniéndose reuniéndose con todos los encargados con 40 encargados provinciales a nivel nacional de todas las provincias que manejan las diferentes oficinas de ades verdad para ver los requerimientos que necesitan para hacer un buen trabajo me entiende me gustó esa parte parece que el director planea hacer un buen trabajo pero como nosotros queremos hacerle llegar al director las informaciones de que tiene de que tiene a lo interno de la misma ministradora de subsidios sociales al problema al problema con el sistema de administradores de subsidios sociales que hagan algo que los beneficiarios que sean eficientes o sea que el sistema sea eficiente que los beneficiarios puedan ver todas las informaciones tanto el consumo como la autorización de pago comprende porque si no lo ven al problema ahí hay un problema que el nuevo director tiene que hacer énfasis en eso porque por ahí es que se están escapando una posible fraude y que me gustó también de nuevo director que él hizo un comentario que nosotros se lo vamos a presentar acá por ejemplo que dice el director dice bien el directo dice el nivel esto fue en el comunicado en una en la rueda de prensa no en la rueda de prensa sino en el comunicado que de él dice advirtió o sea el director advirtió que yo estoy bastante edificado de lo que está sucediendo en el territorio por eso necesito de aliado oigan bien o sea que necesita de aliado se está refiriendo de los mismos trabajadores o encargados de la misma ministradores sociales dice aliado porque porque el que la hizo la va a pagar eso le está admitiendo que no que no se metan en problemas que no sean parte de estos fraudes que se están dando pero él sabe lo que está pasando a nivel nacional que hay muchos fraude eso lo que le quiere decir ahora dice bien ustedes saben lo que significa cuando un viejecito de eso va a reportar que le han subtraído su dinero eso no tiene perdón de dios dice el director por eso hemos retomado la mesa de trabajo legal con el ministerio público y con la policía nacional para endurecer el régimen de consecuencia pero no se trata no se trata solamente de régimen de consecuencia porque porque de nada sirve de nada sirve que haya un escape verdad a lo interno porque si hay escape a lo interno ellos no se van a dar cuenta porque se van a manejar de manera tal que no se van a dar cuenta bueno pero por lo menos por lo menos tiene la intención y llamó a todas las oficinas a nivel nacional para ver cómo se puede eficientizar no solamente los cambios de tarjeta verdad los cambios de tarjeta están durando demasiado para entregar cuando la gente tiene que hacer el cambio cuando una cuando una tarjeta es bloqueada duran demasiado también pero también esas sustracciones que hay por fondo insuficiente ese problema lo tienen que resolver el trato ese tema también así que nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que tenga que ver con el nuevo director y las informaciones que vengan estén pendientes de ganar porque estaremos constantemente por aquí chao se requiere mucho y nos vemos más tarde i i